El nuevo Infiniti Q70 cuenta con un nuevo diseño que dota a esta berlina premium de una imagen todavía más refinada y deportiva, otorgándole una elegancia sin igual. Las llantas están fabricadas en aleación de aluminio y no solo destacan estéticamente, sino que aumentan el agarre y mejoran la dirección. Equipan nuevos faros de tecnología LED que acentúan la nueva parrilla de doble arco con borde cromado. La línea de carrocería fluye a través de los laterales hasta llegar a las nuevas luces traseras también de tecnología LED. En el interior cuenta con una gran habitabilidad ya que puede acoger a tres adultos en los asientos traseros. El cuidado que se ha puesto en el acabado artesanal y en la elección de los materiales del Q70 se pone de manifiesto a simple vista. Su motor es eficiente y limpio. Estamos ante un 2.2 turbodiesel con inyección directa que ofrece 170 caballos de potencia. Un propulsor que utiliza la tecnología más moderna para alcanzar los 4,4 litros a los 100 kilómetros en ciclo extraurbano con unas emisiones de 129 gramos de CO2. Utiliza una caja de cambios de 7 velocidades con control electrónico. El selector de modo de conducción ayuda a configurar la respuesta del motor y del cambio según las necesidades. El paquete de seguridad dinámica crea una auténtica burbuja de protección alrededor del vehículo. Destaca el sistema de mantenimiento de la distancia de seguridad, así como el aviso de abandono involuntario de carril o la intervención en el ángulo muerto.